Hola amiga, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿Para dónde vamos esta noche? Ay, tú sabes que esta noche no puedo. Ay, no, ¿por qué? Porque estoy con Chris. Blah, 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 blah. Quiero tenerte, yo te quiero, quiero mami. Quiero amarte, cambiaré el mundo por mí. Pa protegerte, te cuidaré, te cuidaré. Eres un ángel, le pido a mi Señor que no, que no, que no te pierdas. Yo te quiero, quiero mami, tu cara linda. Lo que me fascina decir, Dios te bendiga. No fallaré, no fallaré Seré tu vangelito los días Te cantaré, cara bonita Ojos de pina, la chon y no se maquilla Estátulos me enamoré de sus orillas Así es la niña de mis sueños Cara bonita Ojos de pina, la chon y no se maquilla Estátulos me enamoré de sus orillas Aquí es la niña de mis sueños Cara bonita Vuelveme en los cobergues, músicas Una clase cara que cualquiera se paraliza, si tú la miras es maravillosa, fuera de este mundo parece que es una diosa. Y mi goma tu cara es bien fabulosa, me tiene en la vida, me tiene viajando contigo me voy a tomar. Y mi goma tu cara es maliciosa, la cura 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 más preciosa. La bonita, como hombre viene a la chorina o se maquilla, esta cura perna por el de su sonrisa, hacía la niña de mis sueños, blum, 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 blum. La bonita, como hombre viene a la chorina o se maquilla, esta cura me enamoré de su sonrisa, hacía la niña de mis sueños, blum, 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 blum. La bonita, como hombre viene a la chorina o se maquilla, esta cura perna por el de su sonrisa, Así es la niña de mis sueños Bla, 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 bla La bonita, ojos de piña, la chorina se maquilla Esa es una pena enamorada de su comida Así es la niña de mis sueños Bla, 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 bla Bla, 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 bla